Tengo papas, ríos, grandes valles, mares, pueblos, desventos, caminos Oro, planta, fombre y petróleo, merros, cubre, sigan el cerrado, yo soy río, peruano Tengo el ciudadano, libertad y mundo, Amazonas, amantes, floreto Acalcí, marica y montero, a equipa, vuelvo a cubrir, yo soy río, cariño, cariño Tengo el ciudadano, libertad y mundo, Amazonas, amantes, floreto Acalcí, marica y montero, a equipa, vuelvo a cubrir, yo soy río, cariño, 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 cariño En el cielo azul, termina Perú, un nevado sol, sin valor de amor Mira este papas, hermano, mira estos ríos y valles, esperas que tú la suspires Ya no pierdas la cabezas, miren estas, patineras, vienas la llena de minero Lleva el ciudadano, bañalmero, el Perú es doble y gran Dios ¡Vamos! Es el coro de sinfonía por el Perú del núcleo Huánuco, dirigido por la maestra Lilian Lozano Venancio. ¡Vamos! Es el coro de sinfonía por el Perú del núcleo Huánuco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!